Este proyecto que usa un celular como parte de un robot es algo que actualmente está de moda y es lo que he propuesto para mi primera tesis. La tablet y el celular tener un control vía tablet, o sea que la tablet controle a un robot donde está integrado el teléfono celular para su control, además no solo eso, también que le mande interacción de órdenes, envío de coordenadas, envío de flujo de video, que aprechando la cámara, junto a acceso a internet y muchas cosas más. Aparte que también el celular cuenta con GPS puede mandar esa información al servidor que es la tablet y aparte está conectado a internet. Es algo muy sencillo, solo conectar un celular con otro usando el sistema Android. Bueno, acá tengo la aplicación instalada, ingreso a la aplicación. ¿Van a ver esa pantalla? ¿Van a ver esa pantalla? ¿Van a ver esa pantalla? ¿Van a ver esa pantalla de presentación? Ingreso, conecto y me van a mandar una señal para un permiso. Lo permito y me activo. Y con eso puedo controlar el robot. Lo que más veo que destaca la universidad es que desde el primer día nos habían dicho que lo más importante aquí es la investigación, la innovación. No solo hacer siempre lo mismo, o sea, repetir, repetir lo que otros vienen haciendo hace años o copiar un proyecto tal como está en internet, sino innovar.